que imagen tan linda nos hace pensar que no importa lo que diga la ciencia dios es el que siempre tiene la última palabra hasta me emocioné ay dios mío bueno vamos a aquí hablar con una invitada muy especial porque durante cinco años como la vieron ahí tan emocionada ella se esforzó para convertirse en madre y después de muchos intentos hoy está aquí bellísima embarazada ligia petit bienvenida con esa imagen ay ya la vuelvo a ver y vuelvo a llorar yo no sé cuántas veces yo he visto ese vídeo pero bueno definitivamente dios tiene la última palabra increíble o sea que durante todo este tiempo yo me puedo imaginar el tiempo que trataste de quedar embarazada la ansiedad como te sentía y descríbelo cinco años cinco años buscando cinco años de inseminación de tratamientos pruebas van pruebas vienen y ella el último resultado y arrojado prácticamente que yo no estaba volando porque yo estaba en manos del doctor de fertilidad para hacerme un in vitro y cuando le digo pero no me puedo hacer un in vitro me dice es que no estás ovulando que pasaba cuál era tu condición no estaba ovulando no estaba ovulando lanzaba un solo óvulo un mes y un mes no y para la invitó necesitas por lo menos tres óvulos y en ese momento me dice bueno podemos probar otra inseminación pero ya era como no nunca me dijo que no lo vas a hacer pero que como muy decentemente decirme elige es que no está jugada porque tu reloj biológico va hacia atrás y ya después de los 35 yo tengo 41 el reloj de la mujer va hacia atrás y muy rápido y en los últimos exámenes cada año cada mes cada cinco meses la probabilidad era menos 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 hasta llegar al punto de noviembre del año pasado que me dijo dije es que no me está jugando no te puedo hacer ni siquiera un in vitro y entonces qué pensaste te diste por vencida en ese momento digamos que como que solté y yo me acerqué mucho a dios yo le decía mira dios yo antes le pedía mucho y le decía dios yo quiero ser madre yo quiero ser madre pero desde ese noviembre del año pasado yo le dije dios ya que se haga tu voluntad si es para mí será y si no es para mí no será pero me acerqué muchísimo a te a renovar como mi fe y ya yo estaba como resignada y es esa palabra que es que suena difícil porque es muy difícil cuando dicen suelta el tema como las vueltas está si estás cinco años sube los pies está ovulando miran el esposo mira dale que estoy ovulando todos los días imagino que eso trae atención en la pareja todo era nosotros tenemos muy buena comunicación y él siempre también estaba como están los días estás en jubilación haciéndote las pruebitas de la farmacia pero él también me decía mi amor o sea así si ese es y si no es no era ese tipo de pareja que yo quiero yo quiero no quiero que pases por ningún proceso que tú no quieras pasar y cómo ocurre todo porque fue una sorpresa evidentemente completamente enero de este año él me decía yo te veo como más redondita así él fue el primero que se dio cuenta pero no tú no pensabas que era por embarazo yo pensaba que era que yo estaba comiendo mucho ok pero que claro ya mi mente se había como blanco o sea no lo vamos a lograr y seguía redondita y él me decía yo te veo como más redondita ellos lo que estoy es gorda me dice tú estás como rara y tú tenía como dos días de atraso yo no era exacta pero si no me pasaba mis 30 días y ya había ya tenía más de 30 días y ahí te hiciste la prueba decidiste hacerte la prueba estando con él me dio unas náuseas y ese mismo saliendo de las náuseas me dijo vamos a comprarte la prueba tú estás embarazada y que y cuéntame bueno te vimos ahí en el vídeo o sea que cuando tú decidiste que ya olvídate lo que dios diga dios dijo te toca te sientes feliz embarazada saludable está todo bien lo disfrutado al máximo me lo estoy viviendo maravillosamente bien y hoy solamente puedo pensar que dios es maravilloso y qué bueno que la voluntad de él se hizo y acá también y ese es tu mensaje para todas esas mujeres que están intentándolo también y no han podido que lo que nunca pierdan la fe y que dejen todo en manos de dios porque no hay nada que él no pueda lograr y definitivamente acá está la prueba de que sí se puede y y y y y y y y y Gracias.